¡Suscríbete al canal! ¿Sabes por qué carga así de rápido? Porque le metí un disco sólido a la Play. Sí, uno de un Tera sólido le metí. Así que andó bastante bien. Imaginate si lo tuviéramos que cargar directamente desde el disco común de la Play. Estaríamos un año y medio o 45 días aproximadamente esperando a que esta poronga termine de cargar la carga mística. Acá habíamos encontrado el objeto del pirata. No me acuerdo ni qué mierda había que hacer ya. Me caí como un gil. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué hace? Buen día. Esperá. Nathan, ¿por qué? Nathan, ¿por qué? Me lleva la cachetada. ¿Y ahora qué? Por favor, mira el lado positivo. Vamos a mirar el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo de esta poronga? La concha de tu madre. Uy, se me cayó una granada, ¿eh? Guarda. Stop. No era por ahí. La, 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 la. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viste? ¿Qué viste de mágico acá que te gustó tanto? Nada, un árbol, boludeces, armas. Sam, aquí arriba. Te sigo. La ventana. A ver. Buah. Se cagó. No, la mierda. Esa casi se toca encima. ¿Y ahora? Ok. No sé dónde garcha. Mira, mira. Vamos los pibes. No había nada. Estoy buscando un tesoro porque estaba hablando con Alfredito. El otro día me contaba que hay unos lugares donde vos tiras una bomba, explotas los barriles. Y hay un coso, así que bueno, acabo de desperdiciar. Una granada al dope. Mira. Triángulo. ¿Y ahora qué? Dale, dale. Ah, ¿era para pasar? ¿Tanto lío? Hubiera pasado así de cabecita por abajo. ¿Cuál era el problema? Medio boludo esta vez, ¿eh? Este me hace sacar todos los palos. Dale, boludo. No puede pasar igual. Si pasa por ahí, boludo. Este es tarado. ¿Por dónde? A ver. Este quiere que me suba. Es un tarado mental. ¡Eh, ratas! ¿Y ahora? ¿Y ahora? No sé, yo me metí acá como un gil. No sé ni qué hay. A ver, agáchate, hijo. A ver. No hay ninguna chopa. ¿Sí? Todo un trabajo de mampostería aquí. Sí, pero ¿de dónde vinieron los arañitos? De este tesoro que acabo de encontrar acá, que lo voy a agarrar ahora porque no tengo manera de agarrarlo después. Listo. Bastante hijo de puta el comentario, ¿eh? ¿Me tendrá que...? Bueno, ok. A ver si nos podemos subir. Como para subirnos a algún lado, ¿eh? ¿A dónde, Garcha? ¿Me querés que me suba? Si no hay nada para hacer acá. Ahí. Mirá. Tomá, boludo. Mi nombre es Nathan Drake. Y soy Nathan Drake. Y ahora puedo. ¿Y ahora qué? ¿Qué onda con vos? Ah, no. Por acá, mirá. ¿Y ahora? Bueno, a ver, ¿dónde va Garcha allá? Allá hay una caja para tirar. Así que me parece que la voy a... ¡Dale! ¡Soltame la cámara! Ahí está. Sí, ahora te voy a separar sobre esta, boludo. Vení. ¿Listo? Hay una caja, tengo una idea. Hay una caja, tengo una idea. Y sí, sí, estoy viniendo a hacer eso. ¡Vamos! Casi me hago porrón. Mirá, hasta la tiré justo donde iba. Estoy haciendo eso, si no te corre. ¿Qué carajo? Una ciudad, boludo. ¿Qué carajo es esto? Una ciudad pirata. No hay casas, una calle ancha. Claramente algún tipo de zona comercial. Sí, gracias por el aporte, neta. Vamos. ¿Qué es lo que ves? ¿Quieres oírmelo decir si alguien... Dale, háblalo, estúpido. Muy bien. Libertalia. ¡Libertalia! La utopía pirata legendaria perdida. Ahí tenés. Descubierta 300 años después. Por Samuel Drake. Sí. Y su... Pequeño y no tan atractivo, hermano. Que casualmente lo acompañaba en la búsqueda. ¿Sabes? Siempre supe que lograrías algo grande algún día. Bueno, para que sepas, no es mi primer hallazgo. Sí, sí, sí. ¿Qué tal ese edificio que está allí? ¿Te refieres al de la Gran Torre Vigiene? Exacto. Veamos que estaba tan protegido. Estoy de acuerdo. Vamos a Libertalia. A Libertalia aquí, boludo. No, ya me parecía demasiado. No, ya me parecía demasiado. Ahí está. Lo tengo notado. Me hace acordar a la cosa. Como se llama, al de... Saltas, pelotudo. Ahí está. A ver. Y era una patada. Y tiralo abajo. No. ¿Qué hay acá? ¿Qué garcho es esto? ¿Es como Krog? No sé qué es. A ver. Es como que me gusta meterme por las ventanas, boludo. Es genial. Acá hay un super pirata. A ver. Este siempre se termina encontrando con una colonia de monstruos. Y esa cosa rara que le encuentran a Tandrack nomás. ¿Qué? Ya. Definitivamente me sacaría una foto en esta cosa. Si tuviéramos una cámara. Oye, pues, puedo dibujarte mi diario. ¿En serio? Sí. Es un tarado. ¿Cómo lo dibujo? ¿Está bien el dibujo? Ahí está. ¿Qué hijo de puto? Podría subir por acá. No me enojo. No quiero subir. A ver. ¿Qué garcha? ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hizo? ¿Un candado? ¿Qué mierda es? ¿Qué carajos era, no? Hasta una utopía pirata necesita un lugar para encerrarlo en la gentuza. ¿A quién podría encarcelar un pirata? Es un poco hipócrita, ¿no te parece? Una prisión de pirata. Bien. Supongo que hay idiotas en todos los grupos. A ver acá. Obvio, papá. Dale. Bueno, acá no hay. Corre este, estúpido. Que quiero salir. Estás en el medio. Fíjate qué tarado, ¿qué? Por dónde garcha habrá que ir, ¿no? Por aquí, sígueme. Sí, te estoy siguiendo, boludo. Ok, perfecto. Y ahora. Ven aquí. Esto se ve prometedor. Prometedor las pelotas. Correte, mogólico. Qué tipo, loco. Que se mete en el medio. Es una especie de escondite. Sí, pero ¿de quién se escondería? Ellos mismos. Andás a ver. A ver acá. Mira esto. Aparece la disposición del distrito comercial. Sí. Ahí está el tesoro. ¿Ves? Ahí está la torre. ¿Qué planeaban estos tipos? Qué carajo, barinta mierda. ¿Es ese símbolo? Sí. ¿Sabes? Si ese símbolo fuera de una fuerza invasora, no se guiaría en un escondite subterráneo. Sí. Tal vez no todo era color de rosa. Sociedad secreta, rebelde. Ah. Ambas podrían ser. Exacto. ¿Qué carajo vamos a hacer con eso? A ver si hay más por acá. O termina acá. Acá se puede subir, pero quería ver qué había del otro lado. Pero... ¡Ay, Dios mío! Jugada de la partida. Dale, boludo. Estoy re loquito con Overwatch, ¿eh? No paro de jugar. La puta madre que lo parió ahora. Ah, ahí vengo, ¿eh? Es nuestra forma de salir de aquí. Eh, la idea es que bajes, Drake. O sea, ¿cómo te bajás de acá? Si no... Eh, ¿cómo era esto? Así era. Ahí está. Veo algo de luz abajo. Eh... Estás colgando como en la concha del mono, Drake. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar con el Filomingui. Me llueven tiros por todos lados, ¿eh? Vamos de vuelta, ¿eh? No, 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 no. Chao, hasta luego. a ver si llego, a ver si llego, ay mirá 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 Toma, ni que fuera de la NBA decime que se murió ese hijo de puta no 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 listo, donde estan estos judíos la concha de mi hermana, esto va a ser un quilombo te digo como mierda hago, no importa, casi que Drake, todo bien? decime si no, podría haberle hecho un poco mas ok shhh y ahora que? lo que daría por una pistola con silenciador son dos millones boludo listo esa shhh, duerme, ha ganado un trofeo el ninja, el ninja trofeo me gané a ver si hay alguno por acá la puta madre, pero no pego una eh, con esto del sigilo eh, te soltas? gracias mira lo que encontré acá mira lo que encontré acá de nada que me esta pegando? uh uh uh, me lleven tiros de todos lados donde viene? de enfrente que me tiras de enfrente? nadie, no hay nadie ahí que me tiras? dale, asomate, Gil chau, hasta luego chau, hasta luego y ahora que? espera, me voy a cubrir un poquito me voy a cubrir un poquito porque tengo los kilos ambos que paso? no puede ser uh, voy a estar 10 años para ganar esto, eh que diablo detecte algo yo te cubro amigo algo interesante nada, estamos bien veni, veni, asomate aquí asomate a here come on pelotu, come on ahi viene, ahi viene Roberto lo vamos a agarrar cuando viene, eh ahi va, uno, dos, tres ya me vieron boludo, como van a ver? dos menos ahi 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 puta no, no te puedo creer boludo ok, ok no, 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 no me digas que no gran tiro gracias, un placer no, no puede ser si, me la doncha de la madre lo que podríamos hacer es mandarnos sin matar a nadie también, no? pero bueno ese mando no importa nada, eh a ver uh, quedé colgado el palito quedé colgado el... puta madre el palitroski me quedé colgado che, como mierda lo hace para pasar esto esto de esperar no es lo mío, viste? me rompe los huevos que podríamos hacer esto? que podríamos hacer esto? a ver vamos a esperar veni, veni, asomate veni, veni, asomate que tienes? nada, colega todo despejado fallecieron los dos? todo despejado está re heavy asunto acá, eh ahí va Jerónimo Jerónimo me tiré como un campeón ahí está hijo de puta, hijo de puta ok, ok, ok ok, ok buen trabajo de nada, de nada, es un placer obvio, papá, como no le voy a dar en los dientes algo, eh no, 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 ew pisos poronga ese señor el que mataba a Dante me parece vamos a estar 7 días con esto Pudrirla Y se pudrió todo Y ya fue, boludo Aguanta, aguanta Aguanta que ahora saco Aguanta ¿Por qué me pegan acá? Estoy escondido, boludo Ay, me pegó todo en la ventana, mirá Dispeta La concha de tu madre ¡Saltate! Ahí va Ok, 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 espera A ver si me puedo meter Uh, están por todo lado Estamos re mal ubicados acá, eh Pero mal, estamos como el orto Dejame ver si pudiera Hacer esto Le volé el casco a la mierda Ahí se murió Nooo, lo había matado La concha de la lora Le pegué en el medio del maróbulo Mueran seis, hijo de mí Puta, tan difícil, eh Vamos a romperle los dientes a todos Ahí Algo de guachín Ok Olé, 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 olé No sé dónde la tiré Creo que la tiré la mierda La granada esa ¿Nunca explotó? Ahí está No, moríte La concha de tu hermana A ver Ok, ¿dónde está el tonero de color? Uy, ya me quedé sin bala La concha de la lora Sin bala el marino Haceme el favor Moríte por ahí La puta madre Que los parió a todos Tranquilo Ya vamos a ganar Eso está muy lejos, boludo No, no Y estaba pensando En que tal vez lo podríamos hacer Del modo sigilo Pero Va a ser de un embole Me van a descubrir enseguida Bueno, eso me ha pensado una cosa A ver, a ver, a ver si puedo Me asusté Pensé que la La concha de tu madre Me pegó en el tobillo Perdón, perdón No, no puedo pasar No sé qué me está pasando Hijo de puta Acá Acá, vení, puto Vas a ver cómo te va a quedar el orto Ok, acá no hay nadie No, boludo ¿Qué hace? Ahí está Eso ¿Por dónde ahora, no? ¿Vamos, qué? ¡Vamos, los pibes! Sabemos que andan por ahí Mierda ¿Dónde fueron? Ok Bueno Por acá no pueden venir Porque estamos nosotros Así que Tendríamos que mandarnos de a poco ¿Qué onda? Acá, ves Ir avanzando Como podamos Bueno Ok ¿Qué onda? ¿Ahora viene nadie acá? Uh, lo escuché Lo escuché Lo escuché A ver Me vio Me vio La concha de la lora Vos tampoco Uno No me vio Me quedé sin Me quedé coso Puedo creer que me quedé sin moncoso No te puedo creer La concha de tu madre Con ese personaje de mierda El que lo inventó Se puede morir Por lo menos Me dejaron acá A ver ¿Qué onda? Bueno Este fall Es una coronga No le pego a nada Con esto Quiero ver ¿Qué hay acá? Ahí está Ahí abajo Listo Eso lo quería ver ¿Dónde estaba? Perfecto ¿Qué te haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo estamos solos! ¡Eso es el problema Es hijo de puto el que rompe las pelotas. Tengo uno atrás, ¿no? No atrás, pero ahí. ¡Salta, estúpido! ¡Pero a la puta madre! Se queda parado ahí como un heel. No, 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 no. Sí, Nathan, las pelotas. Me quedan... Estoy en bola, ¿eh? No te puedo creer, hijo de puta. ¡La concha de tu madre! Tenía que estar ahí arriba. Yo no lo puedo creer. Otra vez de vuelta. Vamos, ¿cómo están? ¡Ahistás! ¡Están aquí! ¡Ahistás! ¡Ahistás! ¡Están aquí! ¡Ahistás! ¡No! 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 De poronga lo voy a agarrar. No, con esta verga no voy a matar a nadie. Es imposible. Ese escopetero de mierda. Chupapija. No sé cómo decirle. La verdad que ya no sé cómo mierda. Ahí viene, ahí viene, ahí viene un Roberto. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, un puto sniper. Lo acabo de matar con una pistolita de mierda. No sé si se dieron cuenta de eso. Ok, vamos de vuelta. Ahí necesitaría la escopeta. El rifle de mierda, el francotirador que acabo de dejar por acá. Ah, ahora sí. Volve, vuelve Roberto. ¿Dónde están? No los veo. Hay un hijo de puta que está ahí arriba. Listo. Más o menos. Debería haber uno por ahí. No le pego ni en pedo acá, eh. A ver, eh... El de allá arriba se le está jodiendo lo huevo. ¿Se murió o no? Sí, pero ahora sí. ¡No, cubre y te está alado! Y salta, no te pongas. ¡Listo, vamos! No te puedo creer. Acá no hay nadie, ¿no? No, no. Vamos que ya casi lo tenemos. ¿Dónde garcha será? ¿Dónde estará este hijo de puta? Voy a tener que ponerme a descubierto para que me vea. Entonces él me ve a mí, yo lo veo a él y somos todos felices, ¿entendés? Ok, ya entendí cómo es. Hay que subir ahí arriba. ¿Cómo carajo hay que subir ahí arriba? No sé cómo garcha. Por acá seguro que no. Espera. Tiene que haber una soga. Ahí. L1. L1. Este es para colgarse. L1, hijo de puta. No tenés. ¡No! Ay, me cagué todo. Pensé que me caía a la mierda, boludo. Este capítulo va a durar 45 horas. Ok, espera. Vamos de vuelta. Por acá. Por acá. Por acá. Y... ¿Y dónde ahora, hijo de puta? Si no tengo para dónde subir acá. A ver. A ver. Ahí lo escuché. Ahí lo escuché. Hay un par más. Hay un par más. Listo. ¿Le pegué? Sí, pero no lo maté. Ahora sí. Pero la concha de tu hermana. No te puedo creer. La puta madre que te parió. No puede ser. Este lugar es increíble. Parece que el ricachón tenía razón. Genial. Ya era hora de que nos pagaran bien. ¡Huevo, verro! ¡Detrás de la queja! ¡Oh, no! ¡Hay uno blindado! Ahí está el blindado. Traelo, traelo, traelo el blindado. ¡Le di a uno! Concha de tu madre, blindado. Blindame la punta de la pija, forro. ¿Ves algún otro o está despejado? Creo que está despejado. ¿Estás bien? Sí. Solo un poco agitado. Concha de tu madre, boludo. Visto qué hace. ¿Cómo dispara? Ah, es una mierda peluda. Está bien. Vamos. A ver. ¿Y ahora cómo salto? Ahí. Me colgué de pedo. Mirá, soy el hombre araña, boludo. ¿Qué hace? En realidad vamos a saltar así, mirá. ¡Jerónimo! Casi me rompo todos los dientes, pero estoy bien, estoy bien. Vamos los pibes, que la pasamos. Me costó, ¿eh? Me costó, pero la pasé. Da la concha de tu madre, boludo. ¿Visto qué es? Otra mierda para anotar. Otra cosa para anotar. Listo. ¿Qué tiene? ¿Tiene algo acá? Gírala, gírala. Gírala para el otro lado, para la parte del ojete, boludo. No importa. Dale, dale. Cerrá el diario, que quiero seguir haciendo cosas. Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora no sé? ¿Y a dónde vamos, hermano de Natandra? ¿Qué hora? Qué quilombo esto, la concha de la madre. Mirá, mirá. Ahí voy, ¿eh? Mirá. ¡Tatatara! ¿Es estable? ¡Tan estable como todo lo que hay aquí! ¡Oh, bien! Entonces, no. Está bien, está bien. Aquí voy. ¡No, otra vez no! ¿A dónde están, hijos de puta? ¿Dónde está mi francotirador cuando lo necesito, no? ¿Por qué lo dejé? El lugar se está desmoronando. El lugar se está desmoronando. Ahora como pantro, boludo. ¿Están por acá? No. Por ahí. Ok, perfecto. Genial. Ahí vengo. Estoy tirado, boludo. Dale. Ahora sí. Dejémoslo venir al ganso. Hay uno que está acá. Que seguramente en cualquier momento viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Se cagó en todo. Lo tiró para abajo. Yo pensé que le iba a agarrar así todo místico y de una manera sexual. Y le iba a decir, te toco todo. Pero no. No, no, saca esta mierda. Dejá cubrirme a mí que yo soy el que está jugando acá. Ok. ¿A dónde estarán los que faltan, no? Tiene que mandar unos saltitos. Uh, mirá de estaba este. Listo. ¿Y ahora qué? ¡No! Soy el más pajero. Soy el más pajero de todos los pajeros. No hay más pajero que yo, eh. Me gané todos los títulos. Te puedo creer. Eso había que hacer. Tan difícil era. Pero. ¿Cómo la pudrí, boludo? Uy. Uy. ¿Qué haces, boludo? Ay, se colgó en todo lado, eh. Se caga en todo. ¡No! Era demasiado. Era demasiado. No importa, no importa, no importa. Era manqueada. La me mandé acá, boludo. Por favor. La gran puta. ¿Dónde estaba este boludo? Ah, concha de tu madre, boludo. Es imposible esta mierda. Voy a intentar una vez más. A ver. No importa. No importa. No importa. ¿A dónde se metieron? Exploremos a fondo. ¡Estaremos aquí! Ok. Dejame ver. Están por todos lados. Perfecto, perfecto. ¡No! ¡Oh, la concha de mi madre! Se me subieron los huevos a la garganta. Pensé que me iba a morir. Ah, pensé que era mi hermano, boludo. Uh, me caí. ¡Me rompí todos los huesos! No te puedo creer. Último intento, eh. No te puedo creer. No te puedo creer. ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! No te puedo creer. ¡No te hayan, no te puedo creer! ¡Ay me rompí! No sé si vamos a llegar a irnos Pero Uy, este hijo de puta lo odio Lo odio, de denunciarte de uno que lo odio Carajo Y ahora como mierda me escapo de acá Vamos, le rompo la capocha, ¿no? No, eh Listo ¡Perfecto! Perfecto, excelente Bueno, queridos Bueno, hasta acá llegó mi amor Ahora que hemos matado a todos estos negros Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta acá Sin más que decirle, les mando un beso grande Los quiero un montón, suscríbanse a Jugando con Natalia Síganme en Facebook, en Twitter, en el video siguiente Mírenme la chosta Nos vemos en la próxima, negros Hasta luego